Hola gente de YouTube, estamos acá hoy con Fede Russo, muchos seguramente lo conocen, eres periodista, productor, hoy en día está con Leo Tour, pero fuiste parte de Mundo Leo, que fue uno de los programas quizás que tuvo más visibilidad en tu carrera, tiene varios mundiales desde el 2006 que ya los cubre, y el último mundial que Argentina, bueno, por suerte salió campeón, él estuvo con la TV pública haciéndolo, y también es productor de Sofi Martín, así que creo que la mayoría lo vimos, después vamos a contar quizás alguna historia, la caja esa, alguno quizás se acuerda de esa anécdota viral, pero bueno Fede, ¿cómo estás? Bueno amigos, gracias por la invitación, gracias por venir a mi casa, segunda nota del estudio, aparte ya venimos charlando hace rato, viendo comiendo los churritos de topo, vamos a mostrarlo, salva, gracias por los churros, por bancar. Y eso que vengo medio flojito hoy, pero no puedo negar, ya me comí un par de churros. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo estás Fede, bien? Bien, 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 bueno, contento, serio, de estar acá, estaba pendiente la charla. Para seguir en sintonía, vos siempre estás al lado de la selección, de Messi, le hiciste nota a Ronaldo, a Ronaldinho, a un montón de jugadores estrella, que digamos, cuando empezaste a estudiar, ¿crees que ibas a poder hacer todo eso? Bueno, lo soñaba, lo soñaba. Yo te contaba hace un ratito que la realidad que yo, en mi adolescencia y en el momento en que decido estudiar periodismo deportivo, que voy a la escuela de Quique Wolf, en San Isidro, yo tenía mucha ambición, tenía los sueños muy fuertes, digamos, y eso creo que me diferenciaba del resto de mis compañeros en la escuela, porque yo realmente soñaba con lograr hacer entrevistas, que es lo que más me gusta, y conocer a mis ídolos, poder entrevistarlos, charlar con ellos, y, a ver, no sé si en ese momento yo pensaba que podía pasar, pero sí lo soñaba muy fuerte. Y, digamos, además de eso, viajaste a un montón de lugares, me imagino, como hablo con algún conocido o alguien que viajó, fuiste a estadios donde jugabas a la Play, ¿no? Exacto, que entras así, pasas, por ejemplo, me vino la imagen del estadio del Arsenal, que de repente ves ese pasto, como son los ingleses, analiza la cancha todo prolijito, todo ordenadito, un teatro, y decís, no, estoy en la Play o estoy en un sábado a la mañana en mi casa en calzoncillos viendo un partido de la Premier. Sí, sí, esos son momentos inolvidables. Me pasa que, por suerte, todavía agradezco cada vez que me toca hacer una cobertura así, agradezco cada lugar en donde me toca estar. Muchas veces me pasa que he recorrido, no sé, he estado en Italia, no sé, 15 veces, o en Francia, 5 veces, no sé, no termino de conocer como todo el mundo de los que viajan conocen, porque no voy a trabajar, y cuando fui, fui a trabajar y no fui a conocer, miro algo rápido y me voy, y en ese momento rápido que estoy en una Torre Eiffel o estoy en el Coliseo y demás, digo, gracias, gracias que estoy acá, gracias, algo que soñé toda mi vida. Eso también, de chiquito también me gustaba, además del fútbol, el tema de conocer el mundo, me gustaba la geografía, así que agradezco y eso creo que no se me va a ver nunca. Atrás de todo este presente que uno quizá en redes idealiza, me gustaría que cuentes cómo fueron tus inicios y digamos, lo hablamos antes, la ambición que vos tenías de como estudiante. Claro, a ver, es un poco lo que te decía al principio, que yo soñaba muy fuerte, soñaba muy fuerte, tenía muchas ambiciones, quería hacer valer cada peso de lo que salía a la escuela de periodismo y le metí con toda, y yo, a ver, notaba en ese momento que a veces uno cuando es chico siente que es medio botón haciendo eso, digamos que la media, mis compañeros querían, iban a estudiar periodismo porque el fútbol, qué sé yo, era quizás una salida laboral, no sé, no sé qué se imaginaban en ese momento, pero bueno, era algo para hacer, algo para estudiar. La mayoría lo vivía de esa forma y yo no, yo lo vivía como soñando que me puedan pasar cosas lindas en esta profesión, que por supuesto es muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, nada, te contaba antes que la primera vez que en una materia fútbol, con el profesor Dante Zabattarelli, el primer contacto con algo fuerte fue que el tipo propone, siendo el profesor de la materia fútbol, propone que hagamos una entrevista a un entrenador de fútbol. Y entonces, claro, todos mis compañeros decían, bueno, yo hago, le hago a mi papá que me haga cuenta que es entrenador y otro dice, no, yo tengo una canchita de fútbol a la vuelta, un pibe infantil, le pipí. Dicen, no, yo no quiero hacer cualquier cosa, yo quiero hacer al mejor del mundo, que para mí era el mejor del mundo en ese momento, año 2003. Entonces, yo quiero hacer a Bianchi, a Carlos Bianchi. Tope en Boca, venía a ganar al Real Madrid, le iban a ganar al 1000, el número uno en ese momento, por lo menos para mí. Y entonces me fui a Casa Amarilla y no sé si, no recuerdo si fui una o dos veces, la cuestión es que cuando me doy cuenta que no había chance de poder cruzármelo, tengo un golpe de suerte, yo ya me estaba volviendo, bueno, un sacrificio para llegar ahí, por supuesto, yo era el original de San Martín, tren, colectivo, con los dos colectivos, bueno. Y ya me estaba por volver y escucho a alguien que dice, salen por otro lado. Entonces yo sigo a esta persona y voy a ese otro lado y efectivamente, por la canchita de básquet en aquel entonces, la bombonerita, había dos autos, uno de Bianchi y uno de Palermo. abren el portón, abren el portón de seguridad porque iba a salir un auto y lo veo venir a Bianchi, que estaba llegando para subirse a su auto. Y hago una cosa que no está bien, pero lo hice, me meto, me meto por el portón. Me dice, ese pibe, me dice el de seguridad. Me metí, lo agarro a Bianchi cuando lo tengo de enfrente, le digo, Carlos, subiéndose al auto, Carlos, soy de una escuela de periodismo, le quiero hacer una entrevista. Y dice, no, no, me cierra la fuerza en la cara. El de seguridad venía en llamas, hacía, a matarme. Abre la puerta, da vuelta a Carlos y dice, ¿de qué escuela de periodismo? De la de Kiki Wolf. Ah, dale, hacerme la nota. Y yo dije, ¿ahora qué hago? No sabía qué preguntarle, me quedé congelado. Me dijo que sí. Bueno, nada, creo que le pregunté tres o cuatro tonterías, temblando, con el seguridad y esperándome para sacarme. Carlos un poco amortiguó la situación. Terminé de hacer la nota con un gradorcito. En ese entonces era de esa forma, un cassette y gradorcito. Y terminé de hacer la nota, me acompaña el de seguridad hasta la puerta. Y me voy, me acuerdo que no me olvido más, que era para mí todo, ¿viste? Yo tenía miedo, me roben, ¿viste? El colectivo con el tesoro. Claro, era un tesoro que tenía ahí en mi pecho. El tren lo mismo, llego a mi casa y fue toda una fiesta. Estaba mi abuela, me acuerdo, no me olvido más, porque estaban todos. Y yo, ¿viste, le hice una nota a Bianchi? Mi abuela llorando, todo, ¿viste? Fue una emoción muy grande. Eso me golpeó, a mí me movilizó. Me marca, obvio. Me marca muy fuerte y creo que me dio fuerza para todo lo que pudo venir después, porque que la familia se ponga tan contenta de un logro así, se me pone la piel de gallina. Y bueno, voy al otro día a la escuela de periodismo y claro, todos trajeron cualquier nota. Y yo tenía como sorpresa lo de Bianchi. Bueno, cuando lo muestro, el profesor se vuelve loco, me felicita, manda a llamar a las autoridades. Estaba Kike Wall, viene a felicitarme el propio Kike Wall. Es decir, fue todo muy bueno para mí. A mí me sirvió para entender que ese era el camino si yo quería realmente trabajar de esto. Muy bien, estás con Leo Tour, ¿no? Que es un programa por stream. Vos que sos un hombre, digamos, de la TV. ¿Cómo ves ahora el mundo de stream, TV? ¿Cómo ves el tema audiencia? Me costó mucho entenderlo, digamos. Yo arranqué a principio del año con Leo Tour. Yo soy del palo de la tele y no termino de entender este tema de que la gente te mire porque reacciones a un partido, digamos. Es chocante. No lo termino de entender porque soy ya de otra generación. Pero sí veo que funciona y es muy piola porque a mí me parece que también es una oportunidad para un montón de chicos que están también empezando. Un poco lo que te decía antes. Uno antes iba a buscar el medio. Yo iba a golpear la puerta de Telefe, de Canal 13. Iba a golpear la puerta. No, no, no. Vos ibas a buscar el medio. Ibas a las redacciones de diarios, ibas a las radios. Vos ibas a buscar el medio. Ahora el medio puede ser vos. Esa es la posibilidad que te da el mundo del stream. A través de YouTube, de Twitch, de lo que sea. Y me parece muy interesante. Lo que pasa es que tiene una injusticia que es muy competitiva, por supuesto. Vos podés hacer tu propio medio. Listo. Vos hacés lo que querés. Es tu medio. Es tu canal. Es tu programa. Ahora, la competencia es feroz. La ganancia. ¿Dónde está la ganancia? Bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Noto eso. Y, bueno, noto que hay que aprender también de, por qué no, de los grandes canales de streaming como Luzu, Olga, Blender, qué sé yo. Digamos, hay que sacar cosas de eso. Pero también para uno que está, digamos, leo, tú lo hacemos con mucho esfuerzo, sacrificio, esa pulmón. Tenemos mucho para aprender. Y, bueno, creo que tenemos mucho para dar. Así que estamos ahí. Armamos un lindo equipo. Lo más lindo, lo que más me gusta de Leo Tour es eso, que armamos un equipo bárbaro. Todos tiramos para adelante. No hay un problema. Nada. Me hace feliz hacerlo. ¿Se siente quizá que no hay esa competencia que pueda haber en un estudio de TV? Digamos, que está más distendido, como estamos ahora acá los dos sentados, tomando más arte. Y, bueno, ahora que me decís, yo no lo atribuyo al stream, pero puede ser que sea, yo digo, me siento también en ese equipo de trabajo, creo que coincidimos un montón de personas que somos normales y que, nada, que queremos ir a divertirnos, comer algo, mirar un partido y no tenemos ego de quién sale más o quién sale menos. Pero, bueno, ahora que lo decís vos, puede ser que el streaming en general tenga esa cosa más tranquila, ¿no? Digamos, como, bueno, ok, relaxo. Y en la tele te encontrás con gente que está loca, digamos, gente que, no sé, que le pasó en la infancia, o sea, gente que, digamos, le mata por dos segundos más o dos segundos menos o presentar o no presentar, digamos. Sí, sí, lamentablemente en la tele tenés eso que, bueno, como bien decís vos, puede ser que el streaming no se vea. Y lo bueno que el streaming tampoco, no sé, no te están diciendo sigue hablando de esto, sigue hablando del otro. Claro, vos dale. Dale que mide. Sí, exacto, sí, totalmente. Quizá hoy en día es más en el contenido o lo que se dice en el invitado, pero no estar atrás de, digamos, el amarillismo, ¿me podemos llamar así? Sí, bueno, supongo que en el tiempo va a haber de todo, ¿no? Obvio. Supongo que en el tiempo va a haber de todo porque ya esto es un furor, es algo que no va a parar y cada vez va a ser más grande. Entonces, bueno, nada. Creo que en principio tiene esta cosa genuina, como decís vos, y donde uno es más libre, pero creo que como es el futuro, bueno, ya es una realidad, creo que va también comerse eso también, el streaming, digamos, va a haber de eso también seguro. ¿Mirás tele? Sí, yo todavía soy de los que mira tele, pero en realidad miro programas deportivos, estoy todo el día mirando programas deportivos y miro, por supuesto, los partidos de fútbol y miro noticieros, muchos noticieros. Esa es la tele que miro. Después no miro canales de aire, miro muy poco. No, 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 no. Eso no, 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 no. En fin, no miro ni novelas, no sé qué hay. Te voy a decir cosas que no sé si hay. Digamos, no miro novelas, no miro programas de Chimentos, no miro, no sé, entretenimiento no miro nada. No sé, ya me aburrió. No sé si nunca, yo siempre fui más de mirar debates deportivos, aunque está de fondo acompañándome. Por ahí hasta algunos, hasta me cansan. El tema siempre es lo mismo, viste, y ya te das cuenta ya conociéndolos a todos de, a veces, qué hay detrás de cada cosa que se dice. Entonces, bueno. La tele se fue ayornando para mí, porque, por ejemplo, yo siempre escucho un metro y medio, que hoy en día es vuelta y media, y hace años que no lo escuchabas por radio. Años. YouTube. Claro. YouTube. Y antes era imaginarte la mágica, la mágica de la radio. Imaginarte. O no saber quién era, cómo era. Vos te imaginabas una cara también muchas veces, no sabías cómo era la cara de la persona que hablabas. Sí, sí. Eso como que fue cambiando, ¿no? Y creo que va a seguir siendo así. Sí, sí, sí. Yo creo que se hace una realidad, la radio por tele, digamos. Al final pasó que, igual me doy cuenta que, cuando sale, cuentan que cuando nace la televisión decían que era la muerte de la radio. Y ahora que están, está el streaming, dicen que es la muerte de la televisión. Bueno, yo creo que nada muere al final. Está la radio, conviven. Conviven, digamos. Si hay algo que está destinado a desaparecer, quizás, y todavía no pasó, pero esto lo vengo escuchando desde el 2000, es el diario, papel. Pero, y la verdad que la gente ya no compra diarios. No, y aparte ya dejó de ser barato. Y dejó de ser barato, entonces le buscaron otra vuelta, un formato distinto, que encuentres en lo que hay en el papel, que no lo encuentres en la web, opiniones que vos querés ver particulares, pero bueno, ese sí es un medio que está ya en una situación difícil. Ahora, la tele yo no creo que muera, y bueno, la radio tampoco. Fede, ¿cómo fue el inicio de La Llave a la Eternida, el documental de la selección argentina campeón? Y nada, ¿cómo fue lograr entrar a la casa de cada uno? Porque, te hablamos antes, es incómodo decirle que son invitados, che, voy a ir a tu casa a hacer una nota, y se le toman a estrellas mundiales todas. Claro, claro, sí, sí, nada, fue una locura porque me pasó que uno de los gerentes en aquel entonces de TV Pública durante el Mundial como que encontró, digamos, se encontró con la dupla de Sofi y Mía y me mandaba un mensaje para decirme, no, esta dupla la rompe, esto, hay que hacer algo con esto, hay que hacer algo con esto. Bueno, nos pasa lo del G, que, bueno, no sé, alguna situación más durante la Copa y salíamos al aire y bueno, era divertido los programas de TV Pública y cuando vuelvo efectivamente el tipo dice quiero reunirme con vos, qué sé yo, y cuando nos reunimos tipo en enero, mitad de enero, me dice, bueno, la verdad que me encanta lo que hacé, yo no te conocía y te conocía a través de este evento, de este Mundial y bueno, nada, qué puedo darle a alguien que, digamos, acá hay de todo en este canal y a tipos como vos me quedan las palabras que me dijo, a tipos como vos hay que tratar de darle algo más, hay que no quedarnos con lo que tienen, nada más, porque bueno, en general sí, volvés de un evento y ya está, y ahí pasó todo y queda todo ahí. Y me dice, quiero que pienses un programa, que pienses un programa, que vengas la semana que viene y me lo digas y yo voy a intentar ayudarte con eso que pienses. Y dice, no, yo ya lo tengo el programa en mi cabeza, ya está, no tengo que venir la semana que viene. El programa es hacer una, en ese momento después mutó, no fue un reality, pero bueno, más o menos, hay que hacer un programa yendo a las casas de los campeones del mundo, visitarlos. Como era sí o sí la casa, ¿no? Para conocer la intimidad. Exacto, era la intimidad del jugador, vivir cómo fue su cabeza durante el mundial y mostrar nosotros el trayecto de cómo hacer una entrevista de esa, que no es una cosa fácil, no es que yo llamo a The Police y lo hacemos, no, no, digamos, tiene todo un recorrido y es difícil. Bueno, la idea inicial era esa, después eso tenemos grabaciones de cosas que no salieron, pero, que alguna vez se pueden mostrar porque la verdad que está bueno el proceso de cómo con Sofi no podemos tratar de hacer la entrevista, ¿no? Y el tipo dijo, me encantó, qué sé yo, bueno, nada, se puso a buscar las posibilidades que había de generar algo así y consiguió una productora, que se encargó de todos los gastos y, bueno, fue todo muy rápido. Yo hablé con Sofi, Sofi estaba, Sofi estaba en el mundial, en el mundial, estaba, era hasta difícil, decía, tenía millones de propuestas de laburo, yo la tuve que juntar tres, cuatro veces en un café para convencerla, porque, claro, estaba, de hecho, me decía, hablame rápido, tengo una acción de Adidas en dos minutos, le pude hacer entender que era una cosa que estaba espectacular y, de hecho, hoy lo agradezco y creo que lo, cuando le preguntan, dice que es el mejor programa que hizo hasta acá, fue un sueño realmente, porque eso que decías vos, viviendo en la casa, en la intimidad de los jugadores, campeón en el mundo, con sus familias y viviendo momentos, después, detrás de escena, digamos, se apagaba la cámara. Los mejores momentos. Los mejores momentos son esos, porque apagaba la cámara y después decían, pedíme una pizza, y comíamos una pizza con el videojuegos, tenés que ser conscientes de si estoy acá, cenando con Depol, hablando de la vida, nada, entonces, eso es único y así con la mayoría, así que fue un sueño. ¿Cuál fue el jugar más jodón que te tocó ir a la casa, que te moriste de risa? Y bueno, Depol es uno, todos son bastante graciosos, todos tienen su chispa, pero Depol, yo diría que Depol fue el más gracioso y el que más se abrió a contar momentos, a disfrutar, a cagarnos de risa. ¿Los museos de ellos cada uno personal están? Tremendo, tremendo, las camisetas que tienen, todo, en un caso, Germán Pesela nos mostraba, tienen los roperos, no sé, cada camiseta que no se puede creer y bueno, todo lo que tienen del mundial, algunos tienen pasto, yo también tengo mi pasto en mi casa, pasto, las medallas, después si te mandas la foto la ponemos en el video. Dale, sí, tengo el pastito en un frasquito, lo arranqué de la final, pasto de la final. No, yo te digo que la verdad que estos pibes salieron campeones del mundo por lo unido que están, por lo humildes que son, por lo fuerte que sueñan, por lo fuerte que soñaron con esto, creo que se lo merecen, lo que les pasó se lo merecieron. ¿Qué tan loco está el Divo Martínez en privado? Mirá, en el caso del Divo nosotros lo entrevistamos en China, Argentina fue a jugar un amistoso con Australia, en China, y arreglamos una nota con, no arreglamos una nota con Leo, estaba una nota con Leo ahí por la mitad, yo me la, teniendo alguna experiencia con Mundo Leo, sé que en esos viajes es más fácil poder por ahí arreglarlo porque el tipo termina entendiendo el sacrificio que uno hace yendo hasta ahí, entonces yo me la jugué y sin, esto no lo saben las autoridades del canal o la productora, la verdad que la nota estaba en un 50%, podíamos volver sin nada y hubiese sido terrible porque el gasto fue enorme, pero nos vamos a China y bueno, efectivamente podemos hacer la nota con Leo y aproveché para hablar con alguien de prensa ahí de la AFA por el Dibu, hace bastante lo estábamos buscando y estaba difícil y de repente le dijo que sí y el mismo día que hicimos a Messi hicimos al Dibu. Vos que estás ahí, ¿sabés más o menos? Te han dicho, che, mirá, tenés 200 delante tuyo, pasan esos números ahí, ¿no? 200 periodistas antes que vos, en esta espera. No, totalmente, a ver, esta, te cuento, es un poco de intuición, una vez de ya haber hecho cosas, es un poquito de intuición de cuándo hacerla, digamos, por ejemplo, yo este año yo ya no haría de vuelta, no trataría de hacer de vuelta la recorrida porque ya estaría pesado, ¿viste? Algo que venga los chinos, los árabes, no sé, pero digamos, por algo parecido a lo de Llave de la Eternidad que fue que los jugadores de onda abrieron las puertas de su casa y nos recibieron así y bueno, vos tenés que encontrar los momentos, yo tengo mucha intuición a lo largo del tiempo los que ir queriendo para saber cuáles son los momentos, la verdad que estas son las buenas, yo te cuento las buenas pero la mayoría de veces es no, es muy difícil, es más, no tengo los teléfonos, lo cambian mucho los teléfonos los jugadores, si me van a preguntar no tengo los de la selección o no los tengo, siempre tenés que hablar con uno, el amigo y el amigo, claro, intermediario, bueno, y así lo vas arreglando, pero, pero sí, en general es muy difícil, muy difícil, bueno, en esta llave creo que era un producto que a ellos les gustaba para charlar. En Deporte Deus hiciste Mundo de Leo y me imagino cuántas notas, hiciste varias notas a Messi? Sí, bueno, a Leo le hice unas 6, 7 entrevistas mano a mano, increíble, porque en distintas partes del mundo, en Rumania, en Guatemala, en Barcelona, en Barcelona, haciendo, claro, sigue siendo, pero, mira como lo extrañan ahora, ¿cómo entendés? ¿es un jugador que hacía 93 goles, 91, 21 goles de un año, te aburriendo? No, 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 el Messi mega top, sí, sí, la verdad que yo, la verdad no lo puedo creer todavía, en el momento de Mundo de Leo se alinearon los planetas, al papá le copó la idea, y bueno, lo llevamos adelante, y la primera entrevista es esta que te dije de Guatemala, que fuimos para cubrir el partido de la selección, la idea era seguirlo a él a todos lados, y de repente, bueno, nada, nosotros teníamos una bandera para regalarle, coincidiría el amistoso con su cumpleaños, entonces, de repente, el tipo, no me acuerdo a través de quién, estando ahí en la selección, me avisan que Leo quería, quería charlar con nosotros, yo no lo podía creer, y me acuerdo cuando se abre el ascensor y aparece Leo, y bueno, nada, le entregué la bandera, una entrevista cortita, no sé, cinco o seis preguntas, pero, pero, para mí, no olvidar, es inolvidable, me cambió, me cambió todo eso. ¿Fuiste viendo el, cómo fue cambiando Leo frente a los periodistas, entre las notas, digamos, en principio quizá estaba más tenso, ya después, estaba avanzado de tantas notas, ya estaba... Exacto, sí, por ejemplo, el año pasado, que lo hicimos con Sophie, que lo entrevistó Sophie para allá, la tenía en China, entonces ya me di cuenta que, yo hace bastante no lo veía, a Leo, y me di cuenta que es otro Leo, o sea, es otra persona muy, muy pillo para lo que va a responder, toda la previa, todo el post, entrevista, todo es distinto a, a lo que era antes, al Leo que yo entrevistaba, en los años del 2003, 2014, 2015, ese, bueno, era un Leo más chico, así empezaba a tener familia, y demás, y hoy es un tipo grande, que hizo 200 millones de entrevistas, y sabe lo que quiere, y sabe lo que quiere contar, y nada, sí, sí, yo digo que hoy es alguien que sabe manejar las entrevistas. Si vas ahora a la Copa América, vas a ir, si lo cruzas, entonces no le haces nota. Bueno, no, no, me muero, siempre, yo me muero para eso, pasa que es un poco lo que te decía antes, yo tengo que saber cuándo puedo y cuándo no, digamos, la realidad es que en los eventos, ahora aparece que va a dar una serie de entrevistas, ya había una, con el Pollo y Álvarez, siempre eso, en general, durante el evento no da entrevistas, digamos, ningún jugador da entrevistas durante el evento, salvo que quiera hacer algo antes, pero yo no estoy pesado en eso, porque la verdad que no tengo hoy, digamos, me encantaría hacer la Paraleo Tour, pero no sé, no quiero ser pesado, creo que no sé si es el momento, si se da, bienvenido. Si la ve Leo, no, me muero, si se da, por favor, ojalá, ojalá, pero no quiero, si quiero que él sepa siempre que trato de no ser pesado. Lo bueno de lo lindo de tu profesión es que recorriste el mundo y sobre todo muy cerca de Leo, y viste los climas que generan en distintos países, países raros, y ahora fuiste a Miami hace poco, un país que, digamos, Estados Unidos es un país que es más de básquet, fútbol americano, y el fútbol quizás hasta hace poco era intrascendente, hoy en día con Messi, ¿cómo está eso? Mirá, lo que noto es que, por supuesto, hay una comunidad de latinos muy grande, y ellos obviamente están enfermos por Leo, una locura, y creo que generó en el norteamericano una, algo así como decirte, no sé, digamos, piensan, y este, como una novedad para el norteamericano, y bueno, creo que pegó mucho, por supuesto, insisto, más que nada en el mercado latino, o el afroamericano, ese es el hincha de Leo, pero también llama la atención al norteamericano, que es fanático del béisbol, del fútbol americano, y creo que llegó para modificar algo ahí, en Estados Unidos, el fútbol está cada vez más fuerte, en los colegios, eso es importante, el fútbol cada vez es mejor en la selección mayor, en las elecciones juveniles de Estados Unidos, quieren hacer mejores cosas en la MLS, que tienen mucho para trabajar, porque el formato no ayuda al crecimiento, el formato así como está, pero si quieren crecer mucho, el fútbol está ahí, al estar Messi, el fútbol está ahí, el mundial va a estar ahí, el mundial de clubes también va a estar ahí. Viendo eso que me decís, ¿qué crees que hay que cambiar? Para entenderlo, porque lo que no sabemos. Mirá, en el caso de la MLS, una de las cosas que yo creo que es importante, que no va a cambiar, no las van a cambiar, porque es un formato que tienen para todos los deportes, es el tema de los descensos, digamos, ahí llega un momento que hay equipos que están en los últimos de la tabla, y a mí no les pasa nada, porque no pasa nada, son franquicias, entonces no pasa nada, entonces al fútbol le falta competencia fuerte, para poder querer crecer, para poder competir afuera, que le había pasado al Inter, de hecho, porque este año estuve en Arabia Saudita, en la gira del Inter, y un equipo le ganó 6 a 0 al Inter, y otro equipo le ganó 4 a 3, pero con mucha suerte, la verdad que era para otro 6 a 0, y el Tata Martino, en una charla íntima, nos dijo, bueno, el tema de Estados Unidos, tiene que cambiar, para que nosotros podamos salir a competir al mundo, tiene que cambiar la liga norteamericana, tiene que cambiar, tiene que haber otra competencia dentro, interna, tiene que haber otro formato, tiene que haber otra cosa de todo, pero bueno, nada, ellos lo ven más como un show, y entienden el crecimiento de otra forma, de hecho, perdieron con los mexicanos, como perdieron, pero, y en la MLS le va bien, esta es la situación que hay hoy en el fútbol de Estados Unidos. ¿Crees que en algún momento, en la MLS, vos que estás muy ahí, va a poder intentar meter a un equipo, en Copa Libertadores, que se viene hablando, seguido, eso? Yo creo que sí, tiene que pasar, yo, digamos, lo siento en mi corazón, el incentivo colónico está, por favor, que suceda, tiene que suceder, o sea, no solo que el Inter, ahora tienen ver cómo, viste, van a meter, en el Mundial del Club, y tiene que entrar como sea, y me parece perfecto, yo estoy de acuerdo con eso, el show, por favor, que no se pierda Messi, en el Mundial del Club, por favor, como sea, como sea, después me decían, está bien porque salió campeón, o porque lo eligieron, lo que sea, no importa, tiene que estar, y me parece que con la Libertadores también tiene que pasar, como sea, viejo, que pueda participar el Inter, el Inter, no sé si la MLS, pero el Inter, que Messi puede jugar en la Copa Libertadores, para mí sería, ya está, no sé, algo más en su carrera, ¿no? Es muy importante. Jefe, vos quiste la casa de Diego, ¿no? Sí. En Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes, en Dubái, sí. Bueno, ese fue el inicio del Mundial del Leo, fue, gracias a Diego, empezó todo, gracias a Diego, porque, yo lo venía buscando, hace muchos años, esto fue principio de 2013, yo ya lo venía buscando en 2011, me hice muy amigo de quien era en ese entonces su yerno, Fer Molina, y, bueno, con Fer, hablábamos mucho de esto, de mi sueño de entrevistar a Diego. Bueno, esto es un poco lo que me pasaba cuando yo era chico, cuando estaba periodismo, yo soñaba, soñaba con entrevistar a Maradona, soñaba, soñaba, soñaba. y, entonces, bueno, estuvo la chance muchas veces de poder entrevistarlo, para una revista, conseguir cosas, para poder entrevistar una revista francesa, bueno, en fin, y nunca se dio, una revista de Alemania también, y al final nunca se daba, y entonces, le cuento a Fer Molina, quien era en ese momento yerno, ya ahí se había peleado con Dalma, ya era ex yerno de Diego, pero tenía buena relación con Diego, le digo a Fer que voy a empezar un programa dedicado a Messi, que si le copaba a Diego hablar en un programa dedicado a Messi, se lo dice y al toque, Fer me dice, me dijo Diego que quiere hacer la entrevista, para hablar de Messi quiere hacer la entrevista, que qué, no voy a creer yo, y estábamos arrancando recién, todo. Y le corriendo a... No, fui a la productora que nos bancaba, le conté, me cuentan después en el tiempo lo de la productora que a mí no me creían, porque claro, era lo primero que yo traía, no es que lo primero que hice... Arrandaste tranquilo. Claro, tengo a Diego, tengo a Diego en Dubái, vamos, bueno, paguémosle a este loco, por ahí de verdad, no sé, paguémosle el pasaje, qué sé yo, bueno, le mandan allá y efectivamente, Diego nos esperó en la casa y fue, nada, fue la entrevista más fácil de mi vida porque ya la había soñado tantas veces, la había repetido tantas veces, la repetí muchas veces, todos los momentos en que se ríe, que se pone serio, que lagrimea, aquello, yo ya lo había soñado muchas veces y bueno, fue así, me gusta hacerlo. Y aparte, Diego estaba bien en esa época. Era un Diego que estaba muy bien, impecable. Estaba muy bien, me lastimó a todos. Estaban de Alguazel, ¿era el equipo? Sí, 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 Alguazel, el técnico. Bueno, los primeros equipos que fue para allá que después lo llevó Ortigosa, después fue Marciers. Ah, sí, Marciers me acuerdo, Ortigosa me acuerdo. Me parece que fue Ortigosa también, sí. Fueron los primeros equipos que también está el video viral que le baja la batera del nieto y le tira la patada porque le está tapando. El Diego, el Diego, pero ese es un Diego más, el que me toca a mí era un Diego que estaba muy bien. De hecho, termina la entrevista y nos quedamos también charlando hasta la noche. Mirá, el equipo que nos lleva, nos lleva un árabe, un hindú, no sé, sí, un hindú, nos lleva hasta la casa, pedimos un auto y nos lleva hasta la casa. Y el árabe, este tipo, cada vez se metieron casas más lindas. Dubái es directamente un viaje al futuro, ¿no? Todos futuristas. Es el primer mundo pero dentro de 20 años. El primer mundo pero dentro de 20 años. Bueno, y el árabe que nos lleva, ¿dónde estamos yendo? No me olvido más, Palmera 13, Sumedira, una isla que inventaron la Sumedira. Sumedira, me acuerdo el nombre. Y Palmera 13. Entonces estábamos cada vez más cerca y el tipo, ¿dónde estamos yendo? ¿Barrio privado era? No, no privado pero ya eran las casas que ya eran demasiado zarpadas, ¿viste? Con playa, el patio de las casas tenían, daban a la playa. No me acuerdo. Y entonces nos preguntan, ahora dice, estamos por entrevistar a Maradona. Y el árabe dice, ¿Maradona? Dice, entonces bueno, el tipo no nos quiso cobrar el viaje, mira lo que genera Diego. No nos quiso cobrar el viaje a cambio de que después nos venía a buscar y que le iba a pedir un autógrafo a Diego. Y no me olvido más que llamamos al tipo y sé que el tipo se había quedado ahí afuera directamente, porque lo llamamos y enseguida se escucha el timbre, el timbre del tipo ya había llegado. Y no me olvido más que Diego estaba charlando con nosotros, porque el fútbol, tal cosa, que se yo, abre la puerta del mismo Diego en la casa para ascender, abre la puerta y estaba el tipo en el árabe con una libretita y una biromia haciendo así y Diego, no me olvido más que Diego, era tan natural abrir la puerta y tener que firmar un autógrafo que siguió hablando, ¿entendés? Como dijo, no, sí, porque el fútbol es tal cosa, y además tal cosa, ¿entendés? El tipo no es que dijo ¿quién es? ¿quién es? ¿Hola? ¿Cómo andás? No, no, si yo subía, era eso siempre, digamos, de abrir la puerta y que alguien le pide un autógrafo, una foto, bueno, un recuerdo realmente imborrable. Y entre Maragón y Messi, que no voy a buscar comparaciones, ¿viste algo que la gente, no sé, digas, con este se ponen más euforicos con este menos o es parejo? No, bueno, yo viví más el euforio por Messi, lo de Diego que viví, viví esto, después tuve la chance de jugar unos partiditos de fútbol también, fue una locura, yo mismo, sí, yo, digamos, no ponerme en el partido, están tirándolo, contá, contá, no, le digo esto, yo lo veía como, claro, porque estos genios son así, lo puede tener Diego, lo tuvo, supongo, Román, Zidane y Messi también, digamos, mirar, lo vi como el tipo, mira todo, todo el tiempo, en una canchita de Babi, todo el tiempo, mirando todos los rincones, entonces, claro, cuando la recibía, ya un Diego grande igual, recibió la pelota y hacía tac, porque ya no tenía que mirar, ya había mirado mil veces a dónde tenía que tirarla y te dejaba mano a mano, te dejaba rir. Un GPS. Un GPS, ¿viste? Claro, totalmente, entonces, y bueno, la euforia es de la canchita que se pongan todos contra la ventana y demás, pero yo la euforia, por lo menos, viví cosas muy locas, gente, o sea, no, no, en países extraños, bueno, digo, Guatemala, que recuerde, una locura fue Perú, Colombia, en Rumania, en China, que esté llegando el micro de la selección al hotel, después de un entrenamiento, y que se escuche esto, mirá, ¿entendés? O sea, no, 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 no puede ser, ¿entendés? Sería más, más que sea de Argentina, eso, España, no sé, Barcelona. ¿viste? No, no, lo que genera Leo, por cualquier parte de uno donde estuve, no sé, Suecia, lo que genera, no se puede, no se puede comparar, no sé, no sé si con otra situación, no sé, supongo que es la de Diego, por época también, porque la época de Diego no era la de las redes sociales, igual Diego era conocido en Timbuktu, digamos, eso tenía Diego, te iba a cualquier lado y también, bueno, lo de Leo por época también es una locura y yo viví cosas personalmente que no se pueden creer. Y con Diego, ¿tuviste una sola nota o tuviste varias? No, no, una en Dubái, una entrevista en Dubái y después jugué al fútbol dos veces. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la casa? No sé, me dijiste que das tu rato. Habríamos llegado al mediodío o después del mediodía y nos fuimos la noche. No, no, una locura, no quería que nos vayamos. Estaba aburrido, estaba solo, en realidad en ese momento estaba empezando el noviazgo con Rocío Oliva, que estaba ahí, me acuerdo que estaba en un sillón mirando fútbol, digamos, nosotros estábamos como la nuestra con Diego, en los cámaras y bueno, Miguel Osov, un compañero también de la TV pública y bueno, Fermolina y nada, anécdota tras anécdota, nada, nada, nosotros no parábamos de preguntarle cosas del 86, del 90, del 94, este, nada, cosas así, muy íntimas y después hablar de la vida en general, del fútbol, la actualidad del fútbol, cosas que él veía, me acuerdo que, no recuerdo ahora qué, pero, él veía cosas, el tipo, mirá cómo miraba fútbol, él veía, él decía, no, va a pasar esto, no, y este, y pasaba. Y te acuerdas que Diego dijo que iba, ¿entendés? O sea, que el ganador de la Champions iba a hacer este, o era, nada, de una cosa, o tal jugador la iba a romper y la rompió, pero estaba, era enfermo, porque, nos contaba, bueno, eso nos dijo en un momento Rocío Oliva, diciendo, porque estaban viendo un partido de la B de Eduguay, estaban viendo, diciendo, este lo estamos viendo repetido encima de Diego, o sea, la vida cansada, ahí, me acuerdo que estaba, pero bueno, eso era Diego, ¿no? muy apasionado por el fútbol y por la Argentina, a mí lo que me gusta de Diego y de Leo, que aman la Argentina con locura, con locura, y bueno, nos representan en el mundo, a mí no me gusta compararlo porque hay que decir que nos representaron en el mundo, nos representan en el mundo como nadie y nos hicimos famosos esta batería en el mundo gracias a ellos. Esa nota que hiciste conmigo fue viral por una frase, ¿no? La que decía si no sos campeón en el mundo, algo así, ¿no es algo así? No importa, sí, sí, le decía Leo, claro, le importa, y no, y lo que dice al final es que bueno, cuando termines, mirá pobre Diego, que cuando termines tu carrera, ahí vamos, entre nosotros vamos a ver quién es, vamos a decir entre nosotros quién fue el mejor de los dos, bueno, no llegó Leo, digamos, Leo sigue en carrera y Diego falleció lamentablemente. Es cierto que entre tantas figuras que hubo un mundo de Leo que estuvo Ronal, que Ronaldinho le voy a preguntar, Pelé te respondió un mail con el mundo Ah, increíble esa de Pelé, la conté a Leo ¿sabés cómo se calentó ese momento? ¿Qué fue lo que te dijo Pelé cuando vos quisiste entrevistarlo para Mundo Leo? Claro, bueno, porque en ese momento, aparte venía medio embalado yo porque todos me venían diciendo que yo le preguntaba, a quien le preguntaba me decían que sí, todos querían hablar de Leo, buenísimo el programa por eso, porque, bueno, era un logro mío tratar de llegar al personaje, pero después era casi siempre sí, ¿viste? Casi siempre sí. y en el caso de Pelé le mando un mail porque me dijeron que había que escribirle por mail, escribo un mail y me responde la secretaria y me dice señor Pelé agradece su comunicación, tal, 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 pero este año 2013, pero no, no va a ser, claro, claro, a full, pero era, no sé si hubiese sido lo mismo más adelante con Pelé, digo, porque después sí hubo un cierto reconocimiento de Pelé a Leo, ahora en ese momento me puso, cuando logre Leo ser tan grande como Pelé, ahí le consideraba la entrevista o chamara sobre Messi, no, para qué, ¿viste? Bueno, le cuento en una de las entrevistas, no sé si en el Seiza, le digo a Leo, ¿sabes qué? Le contestó Pelé, le cuenta y se hace como hambre, pero bueno, dice, la verdad, vos te das cuenta que en ese momento se habrá quedado caliente, ahora en el tiempo, después no, porque bueno, todo se entiende, sirvió como combustible, para mí sirvió como combustible eso, para seguir motivándose, sí, el tipo, yo digo, Leo no sé, sí, puede ser, no sé si eso puntualmente, pero sí que, es verdad que se llenó de cosas, yo creo que por ejemplo la competencia con Cristiano le sirvió, a los dos, por más que, a los dos, y más a Cristiano que a Leo, yo creo que por más que Cristiano no, mi forma de ver el fútbol no está entre los 10 mejores de la historia, para mí, para mí, eso es discutible, pongan los comentarios de abajo, para mí, yo lo admiro, me parece un ejemplo de vida por todo lo que logró, ahora no está el nivel de, yo entre los 5 grandes pongo a Leo, Diego, Gordo, Ronaldo, fenómeno Ronaldo de Brasil, si querés, Ronaldinho, Zidane, y después podés ir más atrás los que no vi, pero bueno, Kreif, Valkenbauer, el mismo Pelé, pero no lo pongo a Cristiano en ese lugar, no quiere decir que no lo admite, lo admiro, el Cristiano del Manchester me volvía loco, no me perdía un solo partido, y admiro lo ejemplo de vida que es, pero creo que, a pesar de que no estar al nivel de Leo, a Leo igual le sirvió la competencia, le sirvió tener a ese tipo ahí abajo, compitiendole en cantidad de goles y demás. Y eso, eso quedó claro que mató la Liga Española, ¿se fueron los dos? Sí. No sé si la mirás, pero la verdad que no la miro más. que está intrascendente hace 3-4 años. No, no, no. No, y de hecho pasó que salió campeón del Real Madrid, como siempre, y yo pensaba, ¿por qué no daba para...? A la noche me pongo a ver el partido del Inter y estaba, bueno, Suárez, Jordi, Leo, digo, mirá, podrían seguir, tipo, en Barcelona tranquilamente, no sé de qué lugar, pero podrían seguir, ¿no? La verdad que a mí lo que no me gusta en Barcelona es que desprecia a sus ídolos. Siempre le ha pasado. Pasó con Maradona en su momento que no llegó a ser ídolo de Barcelona. No sabía, pero me contaron otra vez que hasta Rivaldo se fue mal del Barcelona. Ah, no sabía de nada. Bueno, Riquelme no llegó a hacer nada, también, digamos, hay un desprecio por... Bueno, despreciaron a Ronaldo que lo tuvieron y también se fue para enfrente. Se fue para enfrente. Y mirá cómo le fue. Y Leo también, y bueno, antes de Leo, Figo, por ahí lo de Figo es más, no sé cómo será esa situación, pero supongo que es más una traición y por eso lo tomaron así los catalanes. Pero siempre, me ha tocado estar muchísimo en Barcelona en la época del mundo de Leo y yo notaba como que a pesar de que y creo que ahora más que nunca aman a Leo y amaban a Leo, había una cosa como del catalán de querer a los catalanes nada más. ¿Me acuerdo? Esperando afuera en los entrenamientos la gente que esperaba, esperaba a... A Piqué, ¿no? Sí, a Piqué, ¿viste? Como vos decís Leo, sí, sí, Leo, sí, pero bueno, pero no sé, Muñahí, no sé, no me sale ahora cuál era, uno de los de la cantera como decís, no me acuerdo ahora cuál. A ver si busqué, no sé, me llamaba la atención los fanáticos de los catalanes, por ese orgullo que tiene el catalán. Bueno, digamos, se termina yendo mal Leo del Barcelona y creo que la verdad que podría tranquilamente si el club hubiese querido seguir jugando ahí. Contabas, un detrás de escena ahí hablando con Ronaldo, Ronaldinho, todos esos ídolos que la verdad que todos soñamos quizá en unas fotos. Algo. Bueno, en el caso de Ronaldinho fue, la entrevista fue en un partido, previo a un partido por La Paz en Roma, un hotel en Roma donde estaban alojados todas las estrellas y nada, un tipo muy divertido, muy divertido y nada, me acuerdo que cuando termina la entrevista iba a salir y me acuerdo que nos dijo de que lo acompañemos y nos fuimos, nos fuimos. No, boludo, no sé qué va a pasar. Y me acuerdo que me levantó el otro día y lo vemos volver, o sea que sabía. No, no. No sé a dónde habrá ido, qué sé yo. Y en el caso de lo que recuerdo del fenómeno Ronaldo, lo agarré en una conferencia de prensa en Porto Alegre, estaba dando una conferencia de prensa y saliendo de la conferencia de prensa y medio lo ataqué y le pregunté cosas de Messi y nada, y para mí era una locura porque realmente para mí un súper ídolo con Cidane, Roberto Carlos, una locura y bueno, lo logré estar con todos. Yo una vez me acuerdo en una charla te dije ya está, ya entrevistaste a los dos más grandes si querés a regalo a Ronaldo de gordo. ¿Qué más? Sí, bueno, me pasa eso que no, mirá, me debería pasar ahora que me agarre más el buchito de vuelta e intentar, creo que en esta época puede ser que sea más difícil, digamos, ¿qué me falta? Ahora me faltaría entrevistar a Mbappé, a Haaland, ¿entendés? Y ya está, yo ya estoy hecho porque yo entrevisté mis ídolos. Mbappé no es mi ídolo, te digo la verdad, o sea, lo admiro, a Haaland lo admiro, me miro todos los partidos, todos, pero no son mis ídolos, yo me quedé más en esa época super dorada de, qué sé yo, del 2000 al 2015, 16, más o menos, no sé, más o menos en los ídolos, yo tengo 33, en los ídolos que vimos de chicos, esos son buenos jugadores. Claro, entonces, mirá, eran buenos y aparte no había globalización, internet, eran buenos, eran buenos, ¿entendés? No es que por tener, veías cuántos y yo tenía, vos sabías que era bueno. Era bueno, viste, Cafú, qué sé yo, que yo recuerdo, digamos, de toda esa época los entrevisté a todos, a todos, a todos, a todos, a los que se te ocurra, los entrevisté, Cafú, Roberto Carlos, y Dan. ¿Te tembraron las patitas con alguno? No, no, siempre tuve la suerte de... ¿O con Leo, Diego? Mirá, no sé, tengo una contradicción en lo que te voy a decir, pero en general, estoy tranquilo, trato de pasarla bien en el momento, digamos, ya está, estoy acá, listo, y trato de pensar que es un ser humano como yo, también, bueno, que logró un montón de cosas, pero sí, por ejemplo, la primera vez que lo veo a Leo me tembraron las patitas, y ahí sí, y quizás, sabés qué, después de... yo no lo entrevistaba desde antes del Mundial de Rusia, ahora que fuimos con Chabla también, y ahí estuve, el ánimo, no estaba nervioso, por más que no hice la entrevista yo, la tuve que producir, estaba muy nervioso, de hecho lo veo, y no sé si me trabé, lo saludo así, y cuando le dije, no sé si le dije alguna pavada, pero como que ahí sí me dio nervio, pero en general las otras notas que le hice en el medio siempre las disfruté, en Rumania, en donde sea, en E6, en Barcelona. ¿Te tocó alguna estrella medio mala onda? Sí, sí, Perón. ¿Perón? Uf, ¿te hizo parir? Sí, sí, como también, era para hablar de Messi, entonces aceptó, pero todo como, dale, dale, pib, ponerme un micrófono, dale, todo como, dale, yo ya nervioso, dale, y cuando arrancaba la nota, bien, digamos, vos sabés si me lo hiciste con un traductor, claro, debe ser eso, ¿no? Ojo, pero sí, uy, bravísimo, ¿viste? Muy, muy, después la nota bien, pero con un desprece, no me miraba, ¿viste? Entonces, muy incómodo. capaz que te diga mal, yo creo que te diga mal genio, no lo conozco, pero siempre se lo veo como serio. Puede ir a conmigo también, Ojo. Puede ser. No, no, porque por ahí agarra otro y dice, no, Verón, es un fenómeno, ¿qué sé? No sé, pero tengo esa experiencia yo, no sé, con otro, pero enseguida me decís si me viene esa, porque realmente la padecí. No, yo lo conozco. ¿Qué querés? Es una mosca, no sé qué. No recuerdo, a ver, otro mala onda, ¿sabés que en general no? Pero enseguida me vino la de Verón, me pasó una, no, pero para la radio, que trabajaba al principio con el Kili González, pero le hice mal una pregunta, le quise decir una cosa y le dije otra, y la interpretó mal, en una zona mixta, y también me dijo, no, porque ustedes los periodistas, una cosa así, y yo estaba como, no, no quise decir eso, pero nada, fue una cosa, fue eso, pero pasarla mal, la pasé mal con, con Verón. Sí, ¿te costó laburar como productor o periodista cuando los jugadores diciéndonos hablamos de la prensa, le dijeron no hablamos más? Mirá, no me tocó la época de, ha pasado más grave eso, en la época justamente de Verón, y yo ya ahí todavía no estaba recién estudiando periodismo. Ahora, más adelante, cuando pasan esas situaciones, en donde, bueno, usted de prensa la siguiente dice, no, no van a dar nota, no van a dar nota, bueno, es difícil, porque el canal en general, o el programa que estás, te reclama la entrevista, y muchas veces no se, no entienden, pero, digamos, y muchas veces está el tema de, bueno, las excusas no se televisan, dale. Claro, entonces, este, partiendo de esa frase, a veces es difícil de explicar, pero, pero bueno, como en líneas generales, me ha ido bien, muchas veces me entienden cuando no se consigue una nota, digamos, entonces, por ahí para mí es un poco más fácil, que para otro que por ahí, se quiere morir, de que no, que no las consigue, y bueno, son épocas que pasan, y muchas veces hay cosas, hay situaciones, digamos, por ejemplo, lo que te contaba antes, ahora en los eventos, antes de los eventos, o después de los eventos, hablan los jugadores de ese día, durante el evento, ahora están acostumbrados a no hablar, eso es algo que tienen que entender los canales, muchas veces te quieren llevar, bueno, pero me traes la nota con Messi, aparte como que yo ya está, como ya conseguí una nota con Messi, bueno, vas, yo te llevo, me traes la nota con Messi, no, no es así, no, yo ya digo, no, no voy a traer, no existe. Eso se me reviene al partido de Macho Rodríguez, el partido de homenaje fue, el de Román, vos lo viste el día anterior, fue así o no, vos lo llegaste a ver, el partido de Román, homenaje, yo estaba ahí en la cancha, vos estabas en la cancha, ahora lo que hablamos, pero que los esquivón donde fue, en el vestuario ese día, mira, eso fue así, lo de Sofi, fue increíble porque, él cuando entra a la bombonera, yo lo estaba viendo en vivo, lo estaba viendo en vivo, te mando mensajes yo, bueno, mirá, fue así, te digo que, para mí es súper natural, lo que pasa es que después explotó, porque era Sofi, la chica que la había cautivado en el mundial, que ping, que pan, y todo el, el bidi bidi ese que se armó en las redes, quisieron instalar, quisieron instalar, y la realidad es que cuando el tipo entra a la bombonera, mil puntos, viene, o sea, un tipo que está pasando, y que en vez de ir al vestuario, viene para acá, donde estaba Sofi, y estaba yo, y nos saluda, un crack, un fenómeno, tiene por qué hacerlo, nos saluda, cómo va, bien, sí, tatá, qué pin, qué pan, bueno, y se fue al vestuario, entró. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que, nosotros estábamos en la puerta del vestuario, esperando para entrar, digamos, el arreglo con la organización, era que entremos a los dos vestuarios, Tití, al de local, al de Román, y Sofi tenía que entrar al visitante. Entonces, para entrar, había alguien de seguridad, que estaba viendo cuándo hacerlo eso. Entonces, el de seguridad, dice, bueno, ahora, entre, vamos, vamos ahora, porque vio que estaba, y se estaba cambiando, y qué sé yo, entonces, entren ahora. Sofi entró y lo agarra al Coco Basile, que nadie le había avisado que esto estaba arreglado, esto estaba arreglado para la tele, era así, había que hacerlo. Entonces, el Coco Basile la trata mal a Sofi, y nada, dice, no, no, nena, qué haces acá, andá, qué sé yo, bueno, nada, hasta te diría, en lo cierto, si era que nosotros nos metíamos, si nosotros estábamos intrometiéndonos ahí, estaba bien lo que estaba haciendo el Coco. Pero no, era una cosa que estaba arreglada, el Coco no sabía, al ver esa situación, ya se complicó un poco, y, y qué pasó, Sofi, bueno, agarra uno que yo, y Leo agarra, me voy para allá, y listo, y se fue. Se han metido. Se han metido, porque no quiero que me hagan el vestuario, en todo caso, después, de hecho, después lo hicimos en la cancha a Leo, a Leo de María, pero ahí se fue, porque claro, en el vestuario, era incómodo, viste, ya había pasado eso del Coco, qué sé yo, entonces, bueno, se armó medio un revuelo, salió hasta en Bendita TV, y, y nada, es mucho más de lo que se dice, que, de hecho, el Coco, terminamos de hacer la recorrida del vestuario, salimos, y le cuentan los de la organización a Coco, que no, que teníamos que hacerlo eso, y Coco fue, le pidió disculpas a Sofi, suplicaron, no te preocupes, que ping, que ping, ahí estábamos bien nosotros, ahora, después lo enteramos, el que lo hemos visto de armado, y no, y no, quedó en la anécdota, o sea, que no, nadie dijo que después lo hicimos, al final de Leo, pero, eso porque aparte es el hombre más famoso del mundo, entonces, ¿cómo no va a tomar repercusión? claro, claro, se levanta, primero que, el problema que tuvo con el Coco, después que se levanta ahí, casi que, una broma, porque después lo hicimos, es así, este, y bueno, sí, sí, tuvo repercusión, la verdad que una locura, todo lo que generó Sofi, con esto de la entrevista, que le hace a Leo, en el Mundial, no, una género. No, esa nota estuvo buena, me habías dicho que se habían jugado, de ir, y ver si salió o no, pero sí, era la nota más esperada, en China, yo tengo la del Mundial de Sofi, ¿sabes qué? Eso le cambió la vida a ella. ¿Cuántas noches pasaste sin dormir, pensando, che, me dará la nota en China, no me la dará? Bueno, sí, son noches preocupantes, yo ya, digamos, por ahí más preocupante era para Sofi, que iba a ser su primer mano a mano, real, ¿no? en una zona mixta, estaba realmente preocupada, y yo ya con optimismo lo tomaba, porque ya había vivido esas situaciones, digamos, yo ya me había ido a Rumania a ver qué pasaba, y le hice una nota en Rumania, ¿entendés? por decirte algo, o sea, me la había jugado otras veces, y ya, más o menos, sé leer cuándo comien, hacen las cosas y cuándo no, entonces, digamos, lo veía como una oportunidad, ahora claro, llegas a China y te siguen diciendo, che, no sabemos, que es yo, y ahí sí, se te llena de preguntas. Che, Fede, París, Arrano, fuiste a Alemania 2006, hasta acá, Qatar, y viste un montón de frustraciones, que vivimos todos como hincha, ¿qué me podés contar del mundial? porque estamos a miles de kilómetros de Qatar, estamos muy lejos de las costumbres, está la caja esa que la vamos a mostrar, que la gente ya debe saber cuando la mostremos de qué hablamos, pero ¿qué me podés contar de ese mundial? que es totalmente distinto a donde se hizo. Totalmente distinto a todos, por ahí parecido al de Sudáfrica, por la, a ver, por esta cosa de que no es un, es un país futbolero, es un país chiquito, ¿no? Es un país chiquito, pero no es el país futbolero como fue Alemania, o como fue el Mundial de Brasil, que es una locura, el Mundial se vive realmente con una pasión increíble. El caso de Qatar es una ciudad inventada, es como una gran maqueta todo, no sé si ahora hay un solo estadio, los edificios tan vacíos, ¿viste? Nada, es una locura que hagan, le montaron toda una maqueta, hasta la playa era artificial, vos le veías la foto, era tremenda, ahora vos pisabas la arena y era como una arcilla, ¿verdad? Te tirabas al agua y te pegabas una arcilla, era todo inventado, ¿verdad? Todo es una cosa, un país inventado, para el Mundial, con el objetivo de tener turismo y demás, incentivar al turismo, y que conozcan Qatar a la gente. Gente muy amable, conocí, y bueno, el Qatar y este es una cosa de loco, lo que nos pasó con Sofi. ¿Vos está por reloj? Mostrado. Sí, el reloj. Este es el reloj que le dieron a... Lo traje, lo tuve que ir a buscar, porque vos fijate, mirá, lo tengo, no lo prendí, está impecable. Sí, está impecable porque tengo que conectarlo con la marca que, esto se conecta con un teléfono de la marca. Ah, ¿no anda si no tenés la misma marca? Aparentemente, yo pues no sé nada de esto, pero lo intenté con alguno, que entiendo un poquito más, y no. Nada, el reloj, vos lo ves, es un muy buen reloj, y la verdad que es un regalo barro. Ese es el reloj que un jeque te dio a vos, y a Sofi le dio un celular, ¿no? Es así, estábamos saliendo para Urbanaplane, y Sofi, ya nos venía, hace unos días nos veníamos metiendo en autos deportivos, ¿viste? Para joder, para grabar con el teléfono, y qué sé yo. Entonces, y estaba bueno, porque yo le decía a Sofi, vamos, empezá a subir unos autos. No, no, te parece, yo lo vi que eran copados todos, y nos subimos. Entonces, al aire ella se anima a subirse a un auto deportivo, que estaba ahí, y al lado del asiento de acompañante en el auto deportivo, había unos regalos. Entonces ella, en broma, le dice al dueño del auto, le dice, ah, estos regalos son para mí, ¿no? Y el jeque le dice, el tipo este le dice, sí, hacen para vos. No, agarralo, ese es para vos. ¿Cómo? ¿En serio? Y ella al aire, dice, ¿cómo? Y abre así, un teléfono alta gama, había salido hace dos días, y yo estaba atrás del productor, y yo, para, para mí no hay un teléfono también, y entonces, no, para vos hay un reloj, me dice, entonces alguien me va a dar esta caja, y yo en el momento no lo podía creer, digo, tipo, ¿por qué me regalas un reloj? Bueno, nada, después en el tiempo me agarraba la gente, me hicieron mil notas con Sofi, de todo el mundo, y yo, me agarraban algunos, así, che, el reloj es un Rolex 428, que hay 20 en el mundo, no, no, pará, o cambiás el reloj y te compras un departamento, no, nada que hice este, ya debes haber hecho, ya, ya, claro, hasta te diría, me fijé el precio todo, nada, me lo prefiero dejármelo de, de recuerdo por lo que fue, pero, sí, sí lo podría vender tranquilamente, si fuera otra cosa, pero la verdad que el gesto fue increíble, y el tipo después nos vimos dos o tres veces más, y me digo, Sofi, nos podíamos encerrar a la gente, quiero dar a vos, o a mí, este, no, no, por suerte al final no fue nada de eso, el tipo tenía una generosidad, yo creo que, se preocupaba mucho por contar que, que ellos son gente buena, estaba preocupado por, porque, por cómo lo veía el mundo a los, a los árabes, y él quería cambiar esa imagen, y creo que se excedía en el, en el, se excedía en ser buena gente, digamos, y mostrarse como buena persona, y nada, y nos volvíamos a ver, y nos regalamos, a mí me regaló algún perfume, porque ya se me acabó, y era un aroma que jamás sentí en mi vida, una cosa de loco, y después el camarógrafo también, y ser limitado para, para el solo, para el jeque, no, no, una cosa, tenía no sé cuántos autodeportivos, yo le dije en un momento, cuando termina de regalar el reloj, le digo, puedo, puedo para agradecerte, te podemos invitar a comer, yo te voy a invitar a alguno de mis 15 restaurantes, y así, y nos perdimos, y nos perdimos cosas increíbles, porque no teníamos tiempo, porque estábamos todavía laburando, el tipo quería que nos llamamos a una isla, que se llamaba Banana Island, y que no sé qué quería hacer ahí, que este, que el otro, que vimos, bueno, nos encontramos dos o tres veces más, y desayunos impresionantes, escenas impresionantes, nada, inolvidable, perdí el contacto, me estaba fijando hoy anteriormente acá, perdí, no le tengo, me ponía likes en Instagram, yo le tengo que preguntar a Sofi si lo tiene en el WhatsApp, seguro, a eso me habrá borrado, escúchame, ¿viste desigualdad o algo así? Allá o no, como que limpiaron bien para el Mundial, porque se habló antes del Mundial, pero en YouTube, el Visito Comunica, hay varios más, buena pregunta, Pablo Carrosa también fue y mostró la realidad de allá, en el medio del Mundial, es verdad, bueno, a ver, me pasa lo siguiente, yo estoy seguro de que sí, de que limpiaron un poquito para el Mundial, porque yo a la vista no vi, por ejemplo, no ve gente en la calle, yo creo que no la hay, pero sí, la gente que labura, la gente que allá están permanentemente haciendo construcciones, y esa gente no está en las mejores condiciones, por ahí viven la misma construcción, vienen de Pakistán, de Bangladesh, y qué sé yo, o de algún país de África, y vos lo ves que están en situaciones, precarias, pero hasta aquí, ahí, hasta incluso por lo que cuentan, viven mejor que de dónde vienen, o tienen un ahorro para volver a llevar a la familia. Ahora, lo que decís es cierto, porque, por ejemplo, nos tocó ir a Abu Dhabi para un partido amistoso antes, y Abu Dhabi sí estaba, yo la noté muy desmejorada, yo había ido en el 2013, uno de Diego, que sé yo, y noté muy desmejorada, y noté si gente que no la estaba pasando bien, y después eso que decís pasa para los mundiales también, por ejemplo, me pasó en Rusia, que me tocó quedarme dos días más después de Moscú, termina la final y me quedo dos días más. Cambió todo, ¿no? De repente hicieron así, homeless, o sea, salieron todos, todos los que no había visto durante todo el mundial, no sé, los escondieron, no sé qué hicieron, capaz que le pagaron un campamento, pero es increíble que automáticamente, al otro día, después de la final, cuando ya sabían que no había un solo turista, llevábamos a alguno, porque el pasaje lo habíamos sacado así, de repente, muchas lincheras de la calle, gente que estaba en situación de calle, y eso te llama la atención, y se ve que lo tapan para estos eventos así importantes. Es cierto que Mirato mostraban los edificios, estaban vacíos, completos, pero estaban terminando, el taxista te contaba eso, te conté, vos le preguntás, ese edificio que no, ya está todo vacío, pero cuál es el, la imagen, para tenerlo, hay cosas raras, pero estaban vacíos, completos la mayoría, vacíos, vacíos, maquetas, maquetas, como yo te decía antes. ¿Cómo viviste la, la final conferencia en 3 a 3? Una locura, una locura. No, una locura porque, aparte vos estabas laburando al mismo tiempo. Es, es un problema, mirá, tiene su pro y su contra, te digo, pero, digamos, ya está, no puedo decirlo. Pero estás atrás del arco, di la vuelta, la media vuelta olímpica que le di a los jugadores, yo la di con los jugadores, o sea, fue un sueño, también, como lo había soñado en algún momento, lo viví, igual, tal cual a como lo había soñado, con Leo adelante mío, así, con la, con la copa, la espalda de Leo acá, y yo ahí atrás, con el celular grabando, no, tiene explicación. Aparte por una casualidad, porque se cayeron los carteles, nosotros, los periodistas están detrás de los carteles, se cayeron los carteles, porque los fotógrafos tiraron todos los carteles abajo, y yo hice, pin, me quedé al lado del campo, acomodaron los de seguridad de los carteles con los fotógrafos, y yo me quedé al lado de los jugadores, y la vuelta olímpica la dio a los jugadores, bueno, eso es inolvidable. ¿Qué tiene los mundiales, qué tiene laburar, en la situación como la que laburo yo, es que te perdés casi 15 minutos del final del segundo tiempo siempre, de hecho con Holanda bajé con 2 a 0, y en el recorrido de la zona mixta, me tiró 2 a, 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 me tiró 2 a 2 a 0, y bueno, me terminé de ver los penales en la zona mixta en una pantalla, no tiene eso, te perdés, no lo ves bien los partidos, porque estás laburando, yo estoy muy atento a, en el caso con Titi Fernández, que cosas pasan en el banco, mirando mucho el banco para alertar a Titi, para los cambios y demás, entonces no lo vivís igual, pero estás ahí, es una cosa de loco, y después, no sé, los penales con Francia, me pasó que tuve que, estaba abajo, en el campo, y me llama y me dice, lleva a Goico, anda a buscar a Goico, lo tenía que buscar en la platea, y llévalo a, a la cabina de transmisión, para que los penales vivirlos con Goico, entonces, nada, ahí también me pierdo toda una parte de, de, del tiempo adicional, y nada, y fue inolvidable, ver los penales con Goico, o sea, con un referente de los penales, entonces, esas son cosas que no me olvido más, después, bueno, bajar para los festejos, no, 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 no tiene, no tiene explicación, ahora sí, contra, que bueno, la gente, pues muchas veces, en un asado con un amigo, me dice, te digo la verdad, yo no sé lo que es un mundial con la familia, no sé, y a mí me jode eso, o sea, yo llamo a mi mujer, con mi nene, todo, y nos ponemos a llorar por teléfono, a mi viejo, qué sé yo, y ellos salen a festejar, van a poner al obelisco, lo que es eso, y yo no lo sé, porque desde el 2006 para acá, no sé, desde los 20 años hasta acá, no sé lo que es un mundial festejar con la familia, es increíble, pero es así, y me falta eso, me falta eso, pero no me quejo, quiero, el de Estados Unidos, quiero estar ahí, quiero laburar, y por ahí, por ahí, si Dios quiere, no sé si Dios quiere, pero digamos, quizás sea en mi último mundial, no sé, habré que verlo, y ya después, más adelante, poder ya disfrutarlo con mi hijo, eso me encantaría. Bueno Fede, te agradezco, por toda la experiencia, y por ahí he venido, que te hablas un poco, que la gente, yo sé que te conoce, pero está bueno que los que no te conocen también, hayan escuchado tu experiencia, y más de un estudiante, que quizás, te haya motivado, escuchado tu experiencia, porque no todos los caminos son de rosas. No, no, muy difícil, todo, muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, yo, increíblemente, hay una fórmula que es meterle, 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 hay que ir a todos los entrenamientos, hay que ir a todos los partidos, hay que estar, 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 esto es, además de uno ser periodista, es relaciones públicas, y es la única forma, el único método, yo digo que el que sueña fuerte, lo puede lograr, hay que sueñar fuerte, y no caerse, hay muchas falias, son malas derrotas, no hay que caerse en esas derrotas. Bueno, amigos, puedo dejar ahí abajo, Leo Tour, y Twitter, para que te sigan. Dale, buenísimo, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.